Día 41 después de la siembra. Así es como va el desarrollo del cultivo. Está completamente cerrado. Y estamos en una etapa de cuajado. Veamos acá. Tenemos ya tres frutas cuajadas. Y con pleno crecimiento. Acá tenemos otra. Y así podemos ir viendo. Aquí tenemos también fruta que está cuajando. E iniciando a crecer. Aquí tenemos otra. Acá tenemos otra. Veamos estas. Justamente están cuajando. Y una vez. Haya cuajado. Inicia a lo que es el crecimiento. Y así si podemos ir observando en todo el surco. Vamos a ir viendo. Que en todo el surco ya hay fruta cuajada. Y fruta iniciando a crecer. Aquí tenemos otras dos. Acá tenemos otra. Ya de bonito tamaño. En pleno crecimiento. Acá tenemos otra. Otra. Acá podemos observar ya otra de buen tamaño. Y así si revisamos todo el surco. Vamos a ir encontrando fruta que está en pleno cuajado. Y en pleno crecimiento. Veamos estas otras dos acá. Aquí hay otras dos. Aquí hay otra. Ya de bonito tamaño. Y vean que solo en esto que caminé acá. Hay alrededor de unas 13 frutas cuajadas. Y empezando a crecer. Y así si vamos revisando. En todo el surco. Así vamos. A ir viendo que. Hay fruta bastante. Que se está desarrollando. Y que está cuajando. Y como yo les menciono. En videos anteriores. La fase de cuajado. Que comprende entre los 39 días. Y los 44 días. Y hoy aquí estamos el día 41. Quiere decir que todavía. Estamos en. Muy buena fecha. Para que. La planta siga. Siga cuajando. Y podemos seguir caminando. Y podemos seguir viendo. Fruta. Acá tenemos otra. Veamos. Acá hay otra. Que ya cuajó. Y va a empezar a crecer. Y como les digo. Podemos. Revisar todo el cultivo. Todos los surcos. Y así. Vamos a ir viendo. La fruta. No es que yo. Esté escogiendo. Algún lugar para. Para ir viendo. Que hay sandía. No conforme yo me movilizo. Y vamos a ir viendo fruta. Aquí hay otra. Veamos aquí hay otra. De bonito tamaño. Así es como. Va el cuajado. Todavía faltan tres días. En los cuales todavía. La planta va a echar. Mucha más fruta. Todavía. O sea. Tenemos tiempo todavía. Para que. Cuaje fruta. Que. Que pueda llegar a cosecha.